Mi gente, en el vídeo anterior, el hombre al que le rompimos el Skyland, trajo a su vecino de pueblo para que nos mate. ¿Qué pasó? Cuando vino su vecino, llamado Juan, a matarnos, sobornamos a su vecino con 50 euros para simular nuestra muerte y así que nos dejé tranquilos ya el Paco. ¡Qué pesado con matarnos, Pacho! Cuando Paco se enteró de que nosotros habíamos simulado nuestra muerte, se enteró de que estaba preparado y que estábamos vivos. Y cuando estaba a punto de matar a su vecino, aparecí yo para decir, ¡eh, tranquilo, no lo mates! ¿Sabes qué? Yo te pago la reparación y te devolvemos el dinero. ¡Más da pena, Paco! Así que acabamos siendo amigos de Paco, pero a la hora de pagar, Rodolfo no quiso pagar y era quien tenía que pagar. Así que vamos a hacerle una lección importantísima hoy. Vamos a hacerle el lío. Bueno, mi gente, ya sabéis que comprando desde el código de GEDOSA que tenéis en primera línea de descripción, podéis llegar a descuentos buenos buenos por comprar con el código ELCRIB. Y por comprar más veces, tienes más descuentos. ¡Abró! Yo he pensado, he pensado una cosa de hacerle al Robolfo. Yo tengo aquí, he pillado por el Aliexpress, he comprado unos hechizos, primo. He comprado hechizos. He comprado unos hechizos que hacen que a mí me embrujen. Así que lo tengo por aquí, el hechizo. No sé si utilizarlo ya o qué. Ahora que Rodolfo yo no sé si estará durmiendo o qué, utilizarlo ya, ahora que no me está viendo. Son unas palabras, básicamente. ¿En la trena? ¿Cómo que en la trena? Es que este pavo es tonto, te lo digo en serio, ¿eh? Vamos a ir con el hechizo. Yo digo el dicho y me embrujo. Atentos, atentos con el hechizo. Hechizo, hechizo, invisible, invisible, Rodolfo. Hechizo, hechizo, invisible, invisible, Rodolfo, Rodolfo, me cago en tus muertos. Vamos a repetirlo otra vez por si acaso. Hechizo, hechizo, invisible, invisible, Rodolfo, Rodolfo, me cago en tus muertos. Y ahora, al rato, me hago invisible. ¡Hostia, ya soy invisible! ¡Wala! Vale. No está, ¿eh? Aquí no está. ¿Y si está en la trena de verdad? Está ahí. Hostia, ¿qué? ¿Dónde estás? Anselmo. Me cago en tu raza asquerosa de mierda. Pero, pero, ¿y por qué me insultas? Que me han encerrado. ¿Y a mí por qué me insultas? ¿Yo qué he hecho? Llevo una hora hablándote, ¿no vienes? ¿Cómo que una hora? Mentiroso. Foto y todo. Ah, bueno. ¿Y cómo que te has encerrado? ¿Qué has hecho? Me lo ha pagado y me ha denunciado el granjero de mierda. Me cago en su raza. Es que eres una rata. Eres una rata, Rodolfo. Que no te enteras. A ver, ¿en qué cárcel estás? Aquí, en Sandy. Mándame ubicación, anda. Soy tostado. Tostado, tú. Que estás negro. Por moroso, primo, ¿ves? Que hay que hacerle el lío. A ver, ¿dónde está este hombre? ¿Y la cárcel? Pues sí. Si está en la entrada. Si no está preso. Me han agujereado en la trena con el champú. Qué chaval, tú. Venga, vamos a buscar a este hombre. Ojo, porque cuando lleguemos ahí, no verá a nadie en el coche. Ay, mi Rodolfo, que está hecho un moroso, que no quiere pagar a nadie, para que se quede todo. Ay, mi Rodolfo, que está hecho un moroso, que no quiere pagar a nadie, para que se quede todo. Rodolfo, 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 Rodolfo. Ahora tengo que hechizarme, para que no sea moroso, y para que tampoco tengan a mí que matarme. Rodolfo, 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 Rodolfo. Hechizo, 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 invisible, invisible, invisible. Rodolfo, 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 me cago en tu muerto. Rodolfo, 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 Rodolfo. A ver dónde está este enano, míralo. Está conduciendo solo ¿Te la has puesto al coche? ¿Un Google Conductor o qué? Yo me bajo, esto no va, ¿eh? Escúchame ¿Quién me está hablando? ¿Quién me ha venido a buscar con tu coche? Subnormal ¿Qué dices? Si estoy en casa ¿Tú eres tonto o comes mierda? Estoy en casa, ¿qué ha pasado? Pues que está aquí tu coche, primo ¿Cómo que está en mi coche? No está en el garaje ¿Tú eres tonto? ¡Que está aquí tu coche! ¿Y entonces cómo voy a buscarte, desgraciado? Pues que tengo aquí tu coche Con uno que está invisible Que no va, no sé ¿Qué dices? Deja de fumar porro, ya Oye, Google ¿Qué hay, Google? Dime Tira para casa Google, dice Google ¿Pues tú cómo vas solo? ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Qué dices? Es que me estás hablando ¿Por qué te he venido a recoger A la cárcel? Pues yo te lo cuento, pero ¿Qué eres subnormal o...? ¿Por qué? Porque está conduciendo el coche solo, mongolo ¿Qué dices? Tú eres tonto ¿Cómo va a conducir un coche solo? ¿Qué has ido a hacer ahí a la cárcel? Pues nada, me han encerrado ¿Y qué has hecho? Ok, Google Silencio Yo no soy Google, eh ¿Y tú quién eres? Yo soy Anastasio Sí Tu raza Pues aquí no hay nadie Mongolo ¿Yo soy Anastasio? Que no, mira Ya verás qué rápido se acaba esto ¿Qué? Anselmo Que yo no soy Anselmo Yo soy Anastasio, eh Te dice uno que eres tú aquí en el coche No eres tú Pero si estoy en casa, yo Veamos, me estás haciendo la guarra O no lo entiendo, eh Escúchame Llama a un taxi Y ven para casa, anda Llama a un taxi Un taxi Un taxi Venga Tú para aquí ¿Por qué? Voy a pedir un taxi ¿Un taxi? ¿Qué vas a pedir un taxi tú? Para aquí yo me tiro Hago la croqueta Como salgas Yo te atropillo y te mato Voy loco En cuanto vaya a 20 por hora Me subo una piedra y me bajo Venga, súbete Deja de hacer tonterías Que no Que no me fío, chaval Mira, me bajo Me bajo Si no te veo Subnormal Tonto pollo Que me la pela Que yo me voy a quedar aquí Que me voy a pedir un taxi Que te subas al coche ya Que me ha dicho el Amancio Que pida un taxi Te voy a meter una hostia Chá, ey Chapa ya Chapa ya Que no me lo coge ¿Qué? Chapa ya ¿Qué? Escúchame Dime Que a ti te han robado el coche o algo Yo que sé Pero míralo Que no, que estoy viendo una película Bueno, yo me monto con este Bueno, pues móntate ¡Hostia! Escúchame Rodolfo ¿Qué? ¿Has visto lo que le ha pasado a ese? Se lo han cargado, ¿no? Le han dado a plomo Le han dado del palo ¿Sabes qué va a pasar como tú no pagues Lo que tengas que pagar? Que yo no voy a pagar nada Que estoy muerto de hambre Al Paco, al mecánico Y a la mafia ¿Qué mafia? Sí, sí, ya estés loco Pero que le debes un millón A una mafia gitana, ¿eh? Que no la has pagado Te has hecho loco Escúchame Déjame en casa Mira, mira Mira dónde he marcado ¿Has visto dónde he marcado? No Pues fíjate Comisaría, chaval Sabes que voy para ir de una ¿Qué? Escúchame Que yo me he bajado Y me he ido corriendo Que esto es muy raro Que no hay nadie En tu coche ¿Qué me han mandado? Yo qué sé, tío ¿Qué te dice? ¿Qué eres tú? Yo estoy en mi casa Pues venme de todo a buscar, ¿no? Que no me da la gana, tío Pues hazle caso al tío ese Yo qué sé Pues cómo voy a hacerle caso A un fantasma Que eso no lo veo ¿Estoy fumando o qué? Bueno, pero te dice cosas ¿O qué te dice? ¿Qué dices tú? Que te está diciendo cosas, ¿no? Me dice que tú no has pagado A la mafia Y eso De tú, ¿eh? Qué rata es Hazle caso, anda Hazle caso A mí déjame tranquilo, ¿eh? Qué miserable, tío ¿Vas a parar de hacer el tonto o qué? Súbete al coche, anda ¿O me llevas a casa o no me subo? Que sí, que vamos A tu nueva casa Debajo, ¿eh? Me tiro Que yo me tiro Yo soy gordo, ¿eh? Yo ruedo A mí me han destinado Para hacer una misión ¿Tú eres tonto o comes mierda? No, que el que come mierda A lo mejor eres tú Ya, ya, ya Porque hay un dicho que dice Somos lo que comemos Y tú, mira Que eres un conguito Mira Escúchame Última vez que me insultas, ¿eh? Me bajo y me voy Me entrego Si te cogen Que sea haciendo algo, ¿no? A ti te han dado por culo bien Yo te voy a decir Que si antes de llegar a comisaría Has hecho los pagos Yo te dejo tranquilo ¿Tienes pensado? Ya no voy a pagar nada Fantasma No tienes pensado, ¿no? Párate Tú te un huevo esa pararte Me bajo ¿Vas a dar la vuelta o no? Que sí, venga Vamos para casa Anda, va Así que tú no tienes pensado Pagar nada, ¿no? No voy a pagar en mi vida No tengo un duro ¿Tú tienes un duro? ¿Qué, bro? Oye ¿Qué coche es? Me cago en tus muertos ¿Cómo? Soy yo, soy yo El negrito este, sí Soy yo Me gustan los pitos No soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? Me gustan los pitos ¿Alguien? ¿Alguien que me quiera dar por detrás? Eso está inventando No soy yo Eso Es el Google Subirse a mi coche Si me queréis dar bien fuerte Soy el negrito este A ver, no, no bájate del coche Yo no me bajo A ver, a ver que te vea, hombre Yo soy autonómico Pero ¿y cómo vas conduciendo? Que yo no soy Que es un fantasma pesado Que no te enteras Me llamo Rodolfo Me gustan los pitos Me las como a pares Subirse al coche Yo cada día me pido una samaritana nocturna No os creáis lo que dice este fantasma Este que al R66 Había en tener que ir ya a ser Bueno, con uno entonces, ¿no? ¿A qué? ¿Va a ver que se me suba? ¿A que os como el pito? Me llamo Rodolfo 40 centímetros de pura furia 40 centímetros de altura, ¿eh? Bueno, vamos a un descampado Y os como la Y os la como de lado, así Uno me puede dar por detrás Y otro Y al otro se la como A ver, ahora salgo Ahora salgo Y os la como de lado Os ponéis los dos al lado La fiesta de la leche Bajarse, bajarse Os la como de lado Un momentito, ¿eh? Ahora me bajo Es que estoy nervioso Toma Toma, que lo he bajado Bajarse Vete Escuchame Primo, ¿cómo vas? Que no apareces en casa Me cago en tu terraza en bragas ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Que está aquí tu coche vacilándome Subnormal ¿Qué dices? ¿Cómo te va a vacilar un coche? Anda, tomas por culo Yo me voy andando Vamos a meterle una hostia Cubito Cubite ¿Dónde me vas a llevar? A casa, ¿no? ¿Te ha gustado el aviso que te he hecho yo Con los bujarras? Que no voy a pagar, pesado ¿Aún así no quieres pagar? No Escuchame, que ya es hora de masturbarme ¿Me puedes llevar ya a casa o qué? Pero antes tienes que pagar, ¿eh? A ver, al mecánico le debías 100.000 euros, ¿no? Hola, mira El otro día me metiste una factura Soy el negro y nano este Yo no estaba Me metiste una factura y no te la he pagado Te la voy a pagar Yo no voy a pagar nada Sí, sí que voy a pagar Es que yo no No te la puse, así que... No, no, tranquilo Pero me la pusiste, pero... Tranquilo, me voy a pagar ¿La derecha, en el hombro, es una polla negra? ¿O...? No, no ¿Qué es? Es... bueno, tu madre Que se me pone encima del hombro Oye, esta zona es nueva, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Oye, esto tiene pinta de que es una zona chunga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me han dado por culo? ¿Qué pasa? ¿Qué me han dado por culo? Soy tonto Y vosotros también ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué cojo, Neco? Si estoy yo solo, ¿no me veis? ¿Vais a pegar a un negro indefenso? Sí, sí, venga, sal, negro, ven No me da la gana Me gustan los pitos Y a vosotros también Enano, venga, no te cambies de sitio Venga Tú, negro ¿Te bajas o te bajo? ¿Qué no ven? ¿Qué sois negro? ¿Pero qué cojones, bro? ¿Por qué tienen dos voces? ¿Por qué tienen dos voces este pavo, hermano? Somos el nuevo coche de Google Estamos experimentando nuevas cosas Pues baja, baja aquí Yo lo cato el propio coche No, no, esto se conduce solo Si os subís, os da una electricidad con mata Mira, chaval Súbete tú, súbete tú Una polla me subo yo, hermano Os lo juro que os mata Rodolfo Voy a coger carrería, eh Voy a coger carrería y te voy a buscar la ruina, eh A mí me da igual, escúchame Que yo me he puesto tú, tú la piste Hasta que no, hasta que no me da peligrosidad Yo he estado en peores situaciones Me han disparado Me han metido un dedo en el culo Te van a matar Te van a matar Te padezco un huevo kinder Te van a matar, pinchao, ahora Jódete Tú ¡Negro! ¡Pues puta! ¡Negro! ¡Negro! Yo estoy atrás, yo no hago nada Ya te puedes bajar, ya te puedes bajar, chaval Por mi barrio, chaval Que no es culpa mía, maricón Escúchame, ¿cómo coño has conseguido un coche vaya solo, hermano? Prendo gasolina y lo quemo, eh Prendo gasolina y lo quemo, tú mismo ¿Habéis visto, bro, que el coche va solo, hermano? Que no va solo, tío Que he conducido yo Que soy el enano Tiene dos voces Escúchame, escúchame Giros ya Como vuelvo a ver el coche por las calles, loco, lo prendemos luego al final, eh Vamos a coger los coches A ver, aquí anda A mí no me importaría pasar otra vez y estamparme, eh Pasa, pasa No hay problema, si es que a mí no me dan Mide 1,20 Me sacan del coche o... Escúchame, entonces, ¿qué? ¿Va a pagar Anastasio? ¿No va a pagar? ¿Apás a pagar tú? ¿No va a pagar aná? ¿Apás a pagar tú? ¿No va a pagar aná, bro? No, no, no cogerá el coche, ¿no? ¡Hostia! ¡Lo que ha hecho el coche, tú! Madre mía, primo, cuánto muerto Es que me he bajado, me he bajado del coche Y solo mata si te bajas del coche Madre mía, primo, me he cargado toda la banda, primo Te lo estoy diciendo, que voy a buscarte la ruina, desgraciado ¡Paga! ¡Este pequeñeco, ¿quién es? Escúchame Estoy loco, gente, me gustan los pitos ¿Qué miras? ¿Eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces disparando? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces disparando? ¿Yo de qué? Si me estás viendo ¿Qué dices? Salga de aquí, por favor Vete, vete de aquí Detenme, policía Te faltan huevos Detenme, policía Estaba conduciendo yo y me he cambiado de asiento ¿Qué? Pues bájate Si no hay nadie A ver, ¿te puedo? Se lo han cargado Se va a tomar por culo, tú ¿Rodolfo, qué te ha pasado? Te está saliendo caro No pagar, ¿eh, Rodolfo? Psst, eh Escúchame, mira Te voy a hacer un secreto Que me voy a pagar ¿Vas a pagar? Que me voy a pagar Al tonto las tres de paleto o no Estamos llamando a Paquito Mira, lo vas a escuchar tú Buenos días Buenas tardes ¿Me escuchas o no? Hola Hola ¿Me escuchas? Escúchame, que te va a pagar Rodolfo ¿Eh? Sí Que va a pagar Dile que venga Dile que tenga barricánico, hombre Para el sicario de este custo No sé cómo se llama Vale, ahora vamos para allá Vale, venga Espera, venga Adiós, adiós Este va a ser el primero que le vamos a pagar 400.000 le va a soltar ¿Quieres que vayamos otra vez a la zona chunga? A mí me da igual, ¿eh? No, 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 no Vamos a la zona chunga Lo volvemos a atropellar Lo matamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me cago en sus muertos ¿Qué hace? Escúchame Me cago en tu madre ¿Qué haces frenando ahí, hombre? Tú eres tonto, que te pincho la cabeza, desgraciado ¿Pero cómo es que pincho la cabeza? Que te frenas ahí en la entrada de un garajo Tonto, que te pincho la rueda y me quedo tan ancho Me cago Bájate Bájate, enano, cabrón Me cago en... Que me hagas pinchar la... Bájate Del tiro que te meto te queda más enano de lo que estás Bájate, me cago en Dios Baja ¿Se ha cambiado? ¿Se ha cambiado? Que esa frena él entra al garaje Me ha disparado el enano Me cago en Dios Que te bajes tus muertos La ha matado Dime tu número Ojo que pago Hazme un airdrop Rápido Cuatrocientos mil, ¿eh? Escúchame, di que te he pagado Di que te he pagado o te mato Di que te he pagado o te mato Di que te he pagado o te mato A ver, no mientas Que me he pagado, he pagado Ahora sí Vale, ahora vas a pagar Ahora vas a pagar al mecánico Venga, apaga la factura Y ya está Apagada Ya está ¿Ves? Es que tampoco cuesta tanto ¿Tú te miras? Con esas pintas que me llevas ¿Ves? ¿Has visto lo que has tardado para pagar? Así que no hacía falta Tardar tanto Ya verás, ya Rodolfo 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 Hechizo, hechizo, hechizo Invisible, invisible, invisible Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Me cago en tu muerto